Soy lindo, soy muy, muy, muy culturales y eso es lo que hay que mantener, hay que ser humilde y mantener la cultura de los pueblos, ¿sí? Así brillamos todos, por más que no tengamos nada, ni somos ricos ni eso, pero brillamos en nuestra cultura y eso es lo importante y eso es lo que sembraron nuestros abuelos. Así que hasta pronto, gracias gente, un abrazo fuerte de parte de todos los que sean canitas ¡Y viva la vida! Dos puntitas y nos vamos, rapiditas ¡Arriba la gente! 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 ¡Vamos, Gato! ¡Vamos, Gato! ¡Vamos, Gato! Analice, o analice, baronista, pese a mí Analice, o analice, tu bata, y si ve por ti Analice, o analice, baronista, pese a mí Analice, o analice, baronista, pese a mí Analice, o analice, o analice, le por ti Analice, o analice, envío terrible Analice, o analice, baronista, pese a mí Analice, o analice, baronista, pese a mí Análisis, análisis, tu vaya sin tibe, ¿cuts? ¡Vamos! ¡Chau, chau, chau! ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!